Ven, si eres hombre, ven a verme y háblame, cara a cara, frente a frente, dímelo. Un cobarde y mentiroso como tú, sin valor, sin dignidad. Un cobarde y mentiroso como tú, sin valor, sin dignidad. Un cobarde y mentiroso como tú, 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 sin dignidad. con amor y desamor, suave como la viola, pero feliz como una luna, tranquila y pacificadora, pero no viste referencia y revolucionaria, feliz e infeliz, feliz y soñadora, su vida por condicionas y desequilientes por opinión, porque soy mujer, con todas las parejas que nacen en mi, por este sexo de mi. Hoy voy a cambiar, pisarme en mis palestas, y sacar mis sentimientos, y hacer mis sentimientos todos, hacer limpieza las bañas, por las mejores que antaño, y las luces y asribuas y vente, para lucir, vosotras tan pequeñitas, dejadme hacer limpieza, paz en su fe. ¡Gracias!